Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Julián, buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, estamos acá porque recibimos nuestro primer pedido de termómetros. Entonces, les quiero mostrar cómo vienen, cómo los recibimos, cuáles son nuestros termómetros, y informarles un poquito de lo que está pasando en el mercado para que no se dejen engañar por la gente que está queriendo vender cualquier cosa ahorita en esta situación. Exactamente. Yo quiero que antes de que destapemos esa caja, les contemos rápidamente sobre el portafolio que tú tienes. Mira, lo estoy proyectando ahí en pantalla. Ok. Para que, cuéntanos, te voy diciendo qué estoy mostrando, porque sé que no lo estás viendo, sobre los lavamanos interactivos. Cuéntanos rápidamente sobre ese producto. Les cuento un poquito. Nosotros estamos ofreciendo estos lavamanos interactivos sin contacto. Son muy chéveres para las empresas. ¿Por qué? Porque la gente no tiene necesidad de tocar ninguna parte del lavamanos. Tiene sensores y tiene un audio interactivo que le explica a la gente cómo lavarse las manos según el protocolo de la OMS. Entonces, todos en estos momentos, cuando vamos a abrir nuestro negocio, necesitamos cumplir con unos protocolos del gobierno y este lavamanos nos va a facilitar mucho cumplir con estos protocolos. Entonces, bueno, este lavamanos cuenta con tanque de agua, tanque de agua residual, puede reutilizar el agua y tiene un sistema muy interesante de ahorro de agua. Genial. Súper. Ya el termómetro lo vamos a ver ahorita. Me lo voy a pasar aquí. La bolsa esterilizadora, que me parece interesante. ¿Cómo funciona? Bueno, esta bolsa esterilizadora es muy chévere, es muy práctica porque es portátil, la puedes cargar para cualquier lado y puedes en tan solo tres minutos desinfectar cualquier tipo de artefacto como tapabocas, llaves, celulares, billeteras, cosas que normalmente no puedes limpiar con alcohol, la metes en tu cajita y se desinfecta en tan solo tres minutos. Mata virus, gérmenes y bacterias. Bien, hay otra esterilizadora en caja que, hay otra cajita blanca, ¿cierto? Sí, esa es muy parecida al maletincito, pero esta se conecta a la electricidad. Entonces, la puedes tener en la oficina, también para artículos como lapiceros, lápices, llaves, pero tiene la misma función en tan solo tres minutos, ahí cumple la desinfección total. ¿Esterilizador de manos? Bueno, esta es una varita muy práctica que nos sirve para superficies como escritorio, sillas, mesas, que, pues, no la podemos meter en las otras cajitas. Entonces, pasamos la varita durante cinco minutos por cada superficie y va a cumplir la misma función. También, los geles también los comercializan ustedes. Estamos comercializando geles y alcoholes y tapabocas. Entonces, queremos brindarle al cliente todas las soluciones de bioseguridad que necesitan. Entonces, todo lo que un cliente pueda necesitar, nos lo puede pedir, que contamos con proveedores de todo tipo de productos. Buenísimo. Ya con esa introducción rápida, porque fue muy rápida todo lo que haremos un unboxing de cada uno de los productos, tan pronto te vayan llegando. Vamos a conocer, entonces, sobre lo que tienes, lo que te llegó, las cantidades, cuéntanos las cantidades, pero sobre todo las recomendaciones, porque estamos en un mercado que se van a sorprender que la gente está abusando, vendiendo equipos que no son para lo que están diseñados y demás. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa experiencia y adelante, destapemos esa caja. Bueno, así es. La primera recomendación es que busquen bien a quién le están comprando. No se dejen llevar por los precios del mercado o las ofertas, porque muchas veces lo que está pasando ahorita es que están importando productos, en el caso de los termómetros, los termómetros para animales. Entonces, esto no tiene una calibración correcta y lo que va a marcar es una temperatura que no es la real. Por esta razón, estos termómetros son mucho más económicos y en el mercado los están vendiendo a un precio increíble. Entonces, hay que tomar en cuenta qué tipo de termómetro es, qué certificaciones tiene y quién es la persona que lo vende. Entonces, en este caso, les quiero mostrar nuestra primera importación que llegó. Son de 500 termómetros. Como pueden ver, está contramarcada con los sellos de la DIAN. Quiere decir que es una importación correctamente hecha. Y bueno, acá podemos ver los termómetros que nos llegaron. ¿Dónde sale? Bueno, como pueden ver ustedes, aquí nos muestra las certificaciones que tiene. Este termómetro tiene la certificación CE. ¿Qué es la certificación CE? Es la certificación de la Unión Europea que garantiza que es un producto con todas las debidas medidas y normas. Y bueno, acá trae la marca, el modelo, lo que hace el termómetro. Por ejemplo, este termómetro tiene una alarma que muestra cuando la persona tiene fiebre o su temperatura excede los 38 grados centígrados. Vamos a destaparlo. Lo tan cierto es que hay unos termómetros muy parecidos a estos que están hechos para medir temperatura de animales. ¿Y por qué no sirve para humanos? Bueno, los termómetros de animales tienen una calibración diferente. Entonces, cuando mides la temperatura de humanos, pues, te va a marcar que está bien, pero en realidad no. Esa es la diferencia de los termómetros. para animales a para personas. Por ejemplo, este termómetro... La temperatura normal de una persona no es la misma normal de un animal. Es ahí donde el desbalanceo va a medir una temperatura que puede ser alta, pero en realidad esta es más alta de lo normal o más baja de lo normal por la calibración que tú dices. Exactamente. Esa es la respuesta. Y, por ejemplo, hay termómetros que no miden la temperatura ambiente. Este sí sirve para medir temperatura corporal y temperatura ambiente. Bueno, acá viene el espacio para la batería. En este caso vamos a utilizar estas pilitas. Otra cosa también que se me olvidó decirles. Hay unos termómetros en el mercado que no vienen calibrados. Este viene ya calibrado. Podemos observar acá cómo prende. y vamos a hacer la prueba en una persona. Simplemente se oprimen el botón y nos muestran la temperatura. En este caso 35 grados centígrados. Mucho aire acondicionado. Sí. Entonces, en dado caso de que la temperatura llegara a ser 38, de una vez va a tener la alarma y el sensor de alarma y muestra en rojo la pantalla. Espectacular. ¿Qué otras recomendaciones? Me dices que te llegaron 500, ¿no? ¿El precio estimado? El precio estimado está en 300 mil pesos. Depende pues de las unidades que vayan a comprar las personas. En el mercado ahorita está muy variable. En el mercado hay precios como desde 250 mil pesos hasta 500 mil pesos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas las recomendaciones, mirar que tengan las certificaciones porque hay unos que no cuentan con certificación. Entonces, puede que se les dañen muy rápido, pueden que no funcionen correctamente por no venir certificados. Nosotros también entregamos una garantía de seis meses por fábrica. Otra cosa que les quiero mostrar que viene en la caja. Vienen todas las recomendaciones, el manual de cómo funciona, de qué significa cada temperatura, si está alta, media, bajita. y lo mismo es la certificación acá, de nuevo. Bueno, me imagino que así como yo muchas personas no sabían esa CE que significaba esa calcomanía, significa que eso tiene una certificación especial, ¿cierto? exactamente. Y acá muestra la certificación de calidad. Acá hay uno más dinámico que muestra cómo se debe medir en, por ejemplo, en un bebé, los pasos. Importante que este no debe tocar la persona, es sin tocar la persona en contacto, esa es la importancia, ahorita con el tema del coronavirus no queremos nada de contacto. Perfecto, buenísimo, bueno, así como estos esperamos hacer otros unboxing, sería genial luego mostrarles en funcionamiento el lavamanos que ya lo tienes tú funcionando aquí en Barranquilla, en algunas empresas, entonces, esperen nueva información, nuevos videos, voy a dejarle acá los datos de Vanesa de su empresa para que ustedes puedan contactar rápidamente a ellos cuando los necesiten, perdón, aquí me voy rápidamente, ahí están en pantalla los datos de Vanesa para que puedan buscarlos para resolver dudas antes de que usted compre lo que no es o si ya compró algo y tiene dudas de la calidad, pues valide, aquí ellos son especialistas en este tipo de tecnologías. ¿Algo más para despedirnos Vanesa? ¿Qué quieres decir a las personas que están buscando desesperadamente no solo este tipo de equipos sino otros equipos? No, pues que estamos abiertos a recibir cualquier pregunta, duda, información, con mucho gusto se las resolvemos y los podemos ayudar si nosotros no tenemos el producto pero conocemos los proveedores y les podemos recomendar gente que vende productos de calidad, entonces estamos a la orden para cualquier inquietud. Perfecto, muchas gracias Vanessa y bueno a todos espero esta información sea de mucho valor, feliz tarde. Gracias, Juan, chao.